El partido va a arrancar con el contacto de movida de Rodrigo Ruiz Díaz, arranca el compromiso, ya se juega el fútbol, hay alegría, bienvenidos al tren de las emociones. Se suelta Ruiz Díaz, la rebotó bien por un costado para Elías, Alfonso en la corrida, saca ventaja ante Ferraz y también ante Pedroso, y después se instró para Rodrigo, iba por el primero de mayo, cambio de frente para Cornel, ¡goool! ¡goool, Vargas, goool, 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 cintos de mayo, Alexis Vargas picó a profundidad, acompañando la jugada a espaldas de la defensa, que empezó a encontrar problemas cuando Elías, Alfonso, picó, encontró espacios, metió diagonal, fue zigzagueante, la filtró al vacío en una conexión que está muy bien aceptada desde el principio con Rodrigo Ruiz Díaz, que tuvo gran sentido colectivo, la cruzó el segundo paro, y Vargas resolvió con la pierna más hábil, la alcanzó a tocar Wagner, pero se jugó al remate cruzado, como Vargas la punta al primer paro. Feliciano, Brizuela, la pisó, Brizuela, pasó Pedroso, tocó para Ronda y mira el área, centro de Pedroso, ¡oh! Se le complica a Zermín porque se va cerrando, respeto de veneno, terminó sacando el arquero, tiró libre de esquina. Y llegando a los 46 minutos, hablamos de la situación más importante que ha generado el equipo de Tacuari, justamente se da con algo que ya veníamos remarcando también, lo de Pedroso, cuando pasa al ataque lateral izquierdo, al equipo, en el banco tal vez se encuentre algo más para el segundo tiempo, tratar de encontrar respuestas en el banco de suplentes. Perdió Domínguez, Camacho al vacío, va por el empate, el tira, el Rivero le pegó, cruzado, pero no llega el peta a Brizuela, esta fue categóricamente la mejor chance del partido para Tacuari, y es el final del primer tiempo, no queda lugar para más, en lo último tuvo el empate Tacuari-Landolfi. Depende de Camacho, decíamos. La mueve para el centro Luis Mario Martínez, la juega de atrás Luis Cáceres, buscó fiesta, recupera en alto, 2 de mayo, va por el segundo con Luis Díaz, que abrió para Alfonso, Alfonso, ¡Bagner! ¡Bagner le ganó el duelo! Abajo lo esperó, se extendió lo más que pudo, y le sacó el segundo a Elías Alfonso, una clarita, tremendo error de Tacuari en salida, lo tuvo 2 de mayo. Rodríguez, René Rodríguez por afuera, le escapó bien Rodríguez, la sostiene en juego Rodríguez, mira el área Rodríguez, no lo pueden parar, sigue Rodríguez, increíble, el centro para atrás, Luis Díaz tiró, tapó el arquero, gol. Gol, 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 del 2 de mayo, Franco Costa la terminó empujando, impresionante acción, y lo van a felicitar todos, ¿sabés? Claro, el hombre del momento, René Rodríguez, y un pique de casi 50 metros por la banda derecha, sacando ventaja, manteniendo con postura, haciéndose imparable con la inercia del movimiento, metió el centro para atrás, y Rodrigo Ruiz Díaz tuvo la inventiva, la creatividad, la técnica para un tacazo que complicó tanto a Wagner que terminó soltando, Franco Costa pone, 2 de mayo, 2, Tacuarí 0, y Tacuarí se ha quedado en 0, por eso ya va a 7 puntos arriba, al centro de Camacho, gol, 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 de Tacuarí en las alturas, y con la siempre vigente jugada de táctica fija, hace daño el conjunto de Barriojara, Camacho y su calidad para meter un balón repleto de ponzoña a las profundidades del área, bombeado esférico que cae a la zona perfecta para la atropellada, de Orlando Colmán que gana de cabeza ante Servín, que se quedó en el medio de la nada, y ahora hay partido en el cierre, y es el final del partido, no queda lugar para más, lo ganó 2 de mayo, terminó siendo sufrida la victoria, trabajó su encuentro para el elenco, dirigido técnicamente por Felipe Jiménez, pero se lleva 3 puntos de gran valía en su búsqueda de consolidar su buena actualidad para ingresar a competencia internacional, y además es el tercero en el campeonato, a 24 puntos llega el 12 de mayo.